Fui yo a la mina, me presenté al director, le dije mi nombre, que del pueblo donde era, que venía de Madrid, que había estado estudiando allí, lo que había estudiado, con los jesuitas, y le enseñé la carta donde se me concede el título que daban y todo eso. Y me dijo, pues sí, nos vienes muy bien, porque se empezaron entonces unos trabajos muy importantes de un cambio en la fábrica de ácidos de Hinojedo y más cosas aquí en Reocín. Pues nos vienes muy bien y tal, hasta que me jubilaron, no hace mucho. Y he encantado de la vida porque al trabajo que iba a Hinojedo todos los días, pero en un coche de la mina, un autobús que tenía la mina, entonces, ibas y te traían, y claro, importantísimo, porque el último año me compré una bicicleta, pero por capricho, y entonces iba en bicicleta, salvo los días que llovía, que iban en el coche de la mina. En Hinojedo estuve cuatro años, porque se empezó a hacer entonces una, ¿cómo se llamaba? La DMA, dimetilanilina o algo así, una palabreja. Y también se hizo una estación generadora de corriente también, me parece, y después me trasladaron a Reocín. Y entonces, para entonces, ya vivía yo en Torre de la Vega, en lugar de Gantzón, en la inmobiliaria. Y lo mismo, se subía a Reocín, en lo que se la conocía como la Cochona, un autobús de la empresa, y hasta mi jubilación. Bueno, la Viesca, toda esa zona de la mina, y eso, pues muy atendido, siempre lo tuvo muy bien, sí. Incluso hubo allí muchos años un campo de fútbol, que no sé si existirá, que supongo que sí, los lagos de la mina, que estaban al lado de donde estaba el hospital, y, en fin, estaba todo muy atendido. Yo recuerdo dos ocasiones en que los diques reventaron. Una era yo muy niño, que era el dique de Torres, el que está enfrente del puente Ganzo, que está lleno de... es un pinar ahora. Pues eso es relleno de los estériles, de la flotación del mineral. El agua sale con las tierras y todo eso y tal. Y eso es lo que se llama el dique ahora, ¿no? Pues eso reventó un día. Porque, claro, se ve que en el interior había lamas y fue minando, la tierra no absorbía el agua y, claro, eso no se ve. Y abrió, rompió el dique y se llevó por delante una o dos casas de allí y murió alguien, murió alguien, me parece, sí.